En la mente se atesoran tantas cosas, versos, relatos, historias, pero no siempre se escriben. Ni desgraciadamente la mente es capaz de retenerlas y así se convierten en esos bellos versos que no he escrito. ¡Qué bellos son los versos que no he escrito! de Rafael López Vilas. Las palabras se disfrazan en los versos del poeta. Se esconden y juegan a sugerir que dicen en un soy y no estoy. El augusto palabrero ha vuelto. El perro Matarife ha afilado su cuchillo y usmea en el aire buscando el olor de la sangre desde su atalaya de carnicero. Los poemas duermen en mí, como lo hacen los recuerdos o el sueño de los muertos que no voy a olvidar. Las palabras se transforman en imágenes confitadas que subliman los sentidos. Los versos se convierten en campos de algodón por los que corretean los cantos aflautados de los pájaros y las pompas de jabón vuelan mecidas por un viento de terciopelo que se arrastra por un mundo de membrillo y caramelo. La luz de la mediocridad me ha despertado de este sueño mundano. He descubierto la mentira, desentramado el entuerto que mi pluma retorcida percibía y sé que solamente eres un estúpido que disfruta con el juego. Pero está bien, bailemos. Te lo compro. Te compro la luz. Te compro la emoción y las lágrimas. Los paseos se englobo por el arco iris y el coma diabético de los osos amorosos mientras mi corazón suspira aplastado como una mierda de perro y las ovejas se revuelgan subyugadas en una orgía de impostura y falacia. Como un huérfano, busco sin encontrar a alguien a quien admirar y deambulo porque es una palabra que me gusta y suena bien. También omnisciente o rizomático lo hacen. Son palabras cojonudas que deslumbran lo umbrío de mis renglones. A veces uno sigue hablando y dice la primera estupidez que le pasa por la cabeza porque hablar es gratis y escribir también lo es. Dentro de unos años llegará el otoño y caerán las hojas sobre sus cuadernos yermos. El invierno será largo y duro. El amanecer alcanzará la campiña y la encontrará desnuda, envuelta en un silencio sombrío, plagada de cadáveres. La hierba crecerá bajo la escarcha y las sombras atubadas de los cipreses vigilarán que nadie se escape del cementerio basurero. La creación es un puñal de oro que atraviesa tu alma con el fino improvisado de un pensamiento. Un látigo que restalla sobre la tinta que tu pluma vierte sobre un desierto de papel innumerado. La creación no es Dios o los descuidos que tuvo mi madre con sus hijos. A decir verdad, no recuerdo lo que escribo. Las celdas de mi memoria no tienen espacio para guardar el más corto de mis versos. Escribo poemas. Luces que aparecen con un majestuoso fulgor y se marchan por la puerta con las visitas. Están escritos. Dormidos en pedazos de papel que sueñan en la oscuridad de un cajón. La vida se camina hacia adelante y tal vez sigan floreciendo las palabras. Excéntrico. Postmoderno. Ilusionista. Son solo adjetivos. Palabras baratas. Un verso de saldo sin aliño. Un haiku de mercadillo que se va por los tejados con los gatos y las antenas. Con los ahorcados empalmados que adornan las vigas de las buhardillas. Que se olvidan del sufrimiento que padecieron cuando éramos artistas. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz.